Estefano Y te vayas a hacer un piercing ¡Ah, ya! Porque ya tenía tu respuesta No hombre, a mí me dices las cosas como son O sea, a mí no me hacen mentir Lo que hace que mi papá sea único Es la confianza que me da a mí Y la amistad que me da como padre Sushi Sushi Más que un ceviche